¿Qué es la decisión política? ¿Qué es la documentación? Es una decisión que, bueno, fíjense que hoy presentamos un libro con escritos del 82 en el calor de lo que fue la tragedia de Malvinas y quien se haya tomado el trabajo de guardar esos diarios y hoy republicarlos, indudablemente nos sirve como una guía. Imagínense que todos estos trabajos también documentales en un tiempo futuro también van a servir de apoyo de, bueno, qué cosas pasaban y se decían en ese contexto. Lo digo para presentar este trabajo que ha realizado nuestro director Matías Esteves. Matías Esteves junto a Tito Frontoni, Raúl De Viaggi, Sebastián Espandrio, Jerónimo Borra, Juanse Villarreal y Mariano González nos ayudan a que Cartago salga por este canal una vez a la semana. Matías realizó este trabajo que a mí me parecía importante para meternos también en un tema en el que estamos desarrollando una mirada con Ariel, que es el inicio de los juicios por la Escolita 2. Más o menos en esas primeras horas se obtenían estos testimonios. Somos que leyentes de la causa grande que tiene no sólo 24 imputados sino 39 víctimas, más de 250 testigos, lo cual bueno, es frente a la escuelita 1 que fue en el año 2008, esta es una causa más grande, más amplia, más larga, que todavía no abarca todos los crímenes cometidos porque hay una tercera etapa de este juicio. Pero bueno, en gran medida podemos decir que con la condena de estos imputados estamos ya casi abarcando una parte muy importante de lo que fue el plan sistemático en la región. Nos parece que es un paso importante el juicio, llevar al banquillo a un par de genocidas, pero es un paso importante pero insuficiente. Porque la verdad que en el año 76 no solamente fueron los militares los responsables de semejante genocidio de clase. La iglesia tuvo mucho que ver, los empresarios tuvieron mucho que ver, no solamente fueron a golpear la puerta de los batallones, sino que también abrieron su fábrica para transformarla en centro clandestino. Bueno, hoy estamos juzgando a un par solamente de genocidas. Muchos se han muerto de viejos, muchos están enfermos y no se los puede llevar a juicio. Entonces la verdad que nos parece que es insuficiente y lo peor de todo que han pasado 36 años. Han gozado de una impunidad más de la mitad de su vida. Pero aún así, a pesar de todos esos inconvenientes, aún así no deja de ser importante. Es importante porque esto, si hoy llegamos a esta instancia de que estén sentados acá en el banquillo, tiene que ver con la larga e histórica lucha de la Madre de Plaza de Mayo, el Organismo de Derecho Humano, y después de las organizaciones que nos hemos sumado, que hemos batallado incesantemente para buscar esa cárcel común que necesitamos que vayan a parar estos genocidas. Nosotros dudas no tenemos ninguna. Sabemos que este tribunal otorgó la impunidad a ocho genocidas hace cuatro años atrás. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y qué queremos decir con esto? Cuando vinimos acá hace cuatro años, ocho genocidas fueron condenados a cárcel común, de a 20, 25 años y algunos a 7 años. A los dos meses y medio, la misma justicia y el mismo Poder Judicial le dieron prisión domiciliaria, o sea, le dieron la libertad. Hoy se juzga a 24 genocidas. Dos de ellos ya tienen la impunidad biológica porque murieron en el proceso. De los 24, no sabemos cuánto van a traer. Esta justicia y este Poder Judicial garantiza situaciones de impunidad que ya son grotescas. Teleconferencia para que los genocidas no se presenten acá delante de las víctimas a quienes torturaron, secuestraron y algunos asesinaron. Hemos tenido la gran paciencia, hubo muchas dificultades, pero bueno, acá está. Hubo muchas presentaciones, siempre los defensores de quienes están inculpados de genocidio, de crímenes de lesa humanidad, siempre encuentran vericuetos para ver cómo pueden dilatarlos. De manera que llegamos a una situación donde se va a poner en el banquillo de los acusados todas las pruebas. La ciudadanía neuquina, por lo tanto, va a poder evaluar, va a poder recordar o enterarse para los más jóvenes que no lo han vivido, del horror que se vivió en Neuquén cuando muchos ciudadanos fueron arrancados de sus hogares, presos, torturados, en comisarías de Neuquén y del Valle, en el local de la Policía Federal de Neuquén, en la calle Santiago del Estero, en la escuelita, por supuesto, en el batallón. Lo que nosotros venimos hoy es acompañar a aquellos compañeros y familiares que han sido víctimas, bueno, como compañeros que han sido miembros de nuestra organización, como Nano Balbo, que ha sido dirigente, y el resto de la sociedad. Y que realmente haya justicia y estos criminales vayan a la cárcel. Y creo que es un deber de la sociedad y la central, por eso estamos acá, es un deber moral de acompañar y exigir realmente la justicia y que los represores tengan que estar en el lugar que tienen que estar, que están presos. Queremos a todos, a todos los asesinos en cárcel común, que no estén en su casa y que estén aquí presentes durante todos los juicios, porque es la única manera que los podemos ver y podemos decirles lo que son en la cara. Nosotros no tenemos miedo a nada, por eso estamos acá. Ellos sí tienen miedo porque mirá la cantidad ya de policías que hay. No tenemos miedo porque estamos haciendo un reclamo justo, que es por la vida de nuestros hijos, que no están. Nuestros hijos, ni uno solo se sentaron en el banquillo. Ellos todos tienen la oportunidad de sentarse y se niegan. Y vamos a seguir adelante con estos juicios todos los años que sean posibles. No los vamos a dejar tranquilos. El impactante trabajo que había realizado Matías Esteve, nuestro director, y en ese momento me contaba que habían tirado gas pimienta, o sea, cuando empiezan, no era que estaban acelerando las camionetas. No pueden parar, ¿no? Lo tienen adentro ahí. Si las tienen ahí, ¿cómo no las voy a usar? Fíjate estas miradas, ¿no? En el centro de Neuquén pasan estos detalles históricos que obviamente dejan una huella imborrable y nosotros a la vez estamos hablando de que el centro de Neuquén o toda esta zona del área centro recibe con tanta alegría estas medidas de sacar todo lo que proteste. ¿Cómo podemos analizar eso? ¿O qué miradas tendríamos? Yo lo analizaría en lo que te decía, ¿no? Neuquén es una sociedad que no es para nada homogénea, que tiene distintas culturas y tradiciones políticas y que a veces una se hace más visible que la otra, ¿no? Y que muchas veces es muy difícil mensurar cuantitativamente, pero yo no me alarmaría tanto en el sentido de ver una especie de giro a la derecha pronunciado. Me parece que son las representaciones que tuvo cierto sector, pero que por un tiempo, por una conjugación de razones, medio que las tenía que tener calladas o toleraba ciertas cuestiones sin que le gustaran por considerarlas un mar menor y cuando ve la oportunidad de sacarla, ahora creo que es lo que está encarnando las acciones de Intendente Quiroga, ¿no? O sea, que son claramente una serie de medidas que en un sentido tienen un contenido claro de derecha en el sentido de ser discriminatorias, de hacerse el malo, digamos, con el que casi no puede defenderse, ¿no? Porque no se hacen los malos, no se hace el malo Quiroga con la gente del poder político, ¿no? Siempre está ese desequilibrio. Somos muy duros con el que se roba 20 pesos, pero tratamos como un señor a los que se roban millones. Pero me parece, en última instancia, que se trata de eso, ¿no? De la convivencia de distintos tipos de culturas políticas en un mismo espacio, con distinta capacidad para ocuparlos en distintos momentos. Y con respecto a cuando uno tiene esa visión, digamos, hacia el futuro, y dice, bueno, mirá si realmente se ve como una posibilidad de recambio del MPN, o es una estructura ya casi cincuentenaria, ¿no? Que está, o no, ya cumplió 50 años. Y el planteo es que incluso mucha gente del progresismo neuquino te lo dice, ¿no? Bueno, pero se le puede ganar por derecha solamente. Digamos, por esto. Me refiero cuando vos decís que, bueno, estos son movimientos casi tácticos, ¿no? Pero yo también veo que crece mucho la escuela privada, que crece mucho, ¿no? Los negocios con cosas públicas, lo de, no sé, las construcciones, los grandes edificios, que están amparados, ¿no? En esa mirada de, bueno, esto cuanto más eficiente mejor, y de última tiene el oeste para irse. Sí, la verdad. A mí me parece que, bueno, desde luego que la evaluación que se haga de los gobiernos y la historia del MPN depende mucho de las opciones políticas y de la mirada ideológica que uno tiene. La mía es muy clara, o sea, siempre fui un opositor de pertinaz con respecto al MPN. Desde ese ángulo, me parece que cualquier política que esté preocupada en desplazar al MPN del poder es interesante, pero el tema es desplazarlo para qué, ¿no? Si es desplazarlo para hacer lo mismo o para inscribirse dentro de un mismo registro político, yo no le veo mucho sentido. Algunos dirán que, bueno, que si es lo mismo, pero por lo menos está menos cristalizado, tiene menos posibilidades de corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, habría que verlo. Pero me parece que lo que uno debe discutir primero es qué tipo de Neuquén quisiera constituir y no meramente tener el poder para después hacer lo mismo que hacían los otros. Si el MPN, si fuera verdad, cosa que es dudoso, solamente se lo puede desplazar por la derecha, o sea, corriéndolos para el lado que disparan, jugando su mismo juego, la pregunta es, entonces, ¿qué sentido tiene desplazarlo? O sea, salir de Guatemala para meterte en Guatepeor, no le veo sentido. Vamos a ir rápidamente a un corte y seguimos con nuestro cartago hoy analizando estas situaciones que tienen que ver con la epidermis en el Alto Valle. Ya volvemos. Para resistir, para enfrentar a la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al doctor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La impunidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Aten.